Un amplio porcentaje de expedientes están relacionados a los reclamos que estuvimos trabajando estos últimos días en cuanto a los planes de ahorro de los autos ceros kilómetros. Un gran porcentaje también de reclamos por cuestiones vinculadas a la municipalidad, a la cooperativa eléctrica limitada Doberá, a la ANSES y a distintas entidades financieras, entidades bancarias de nuestra zona. Otro programa también importante y fundamental ha sido el de la Defensoría en tu Barrio, donde nos acercamos a los distintos barrios de nuestra ciudad. Hemos realizado un total de 43 visitas a distintos barrios, escuchando de boca de sus protagonistas cuáles son las mayores problemáticas con las que cuentan, acompañando a los vecinos. En lo que va de estos casi dos años de trabajo, ya hemos llevado a cabo 46 mesas de diálogos, en la mayoría de los casos interinstitucional, convocando siempre cordialmente a las otras partes, que en su mayoría fueron parte de distintos departamentos, de la municipalidad de Doberá, de Liproda, de La Celo. En muchos casos también nos reunimos con las fuerzas policiales por distintas cuestiones y reclamos e inquietudes que tenían los vecinos.